Oye, tócame una cumbia Te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga, dígamelo ya Si la pido por aquí o la pido por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya no quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Que me llene de besitos y más Que eres tú la nena que quiero yo Que yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Que me llene de besitos y más Que eres tú la nena que quiero yo Te ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga, dígamelo ya Si la pido por aquí o la pido por allá Yo he perdido la noción del tiempo No será ahora, ni el día, ni el momento Si alguien sabe, dígamelo ya Si ha pasado un año, un siglo, una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Que me llene de besitos y más Que eres tú la nena que quiero yo Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Ya no aguanto ni un segundo Estoy como un loco por el mundo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito, mi amor Que venga alguien y me lo diga Si la he visto Porque la quiero, la quiero, la quiero Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Porque yo quiero que me llenes de besitos Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Porque yo quiero que me des tu cariñito Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Porque yo quiero no aguanto más ni un segundo Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Porque yo quiero que tú vuelvas, vuelvas a mí